Un día más Haciendo videito Para seguir en la lucha Niñas Acabando de comprar Por allá va un avioncito No se logra ver Se logra ver El humo Pero allá va un avioncito Y aquí voy Sola, solita, solota Lo bueno es que ya es Ya es tarde No da mucho sol Y así podemos Así que Vámonos Sola, solita, solita, solita Y así podemos Y así Y así Número Y así Cómo Sola, solita, solita Gracias. Comiéndome mi tuxipo, para que la vida se haga más dulce. Si tu día es complicado, tómate tu tuxipo para endulzarte la vida. Ya vamos llegando a la house, llegando a la house. Así que, let's go. Vámonos.